El proyecto de agroecología Hoy día culminamos entonces con esta actividad, este taller sobre agroecología en el marco del proyecto de sustentabilidad alimentaria Tuvimos la oportunidad de compartir con la comunidad del Valle Simpson para relevar sus saberes, también ver cuáles son las dimensiones que ellos consideran más importantes de destacar en futuros proyectos Gracias al Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de Aysén nosotros pudimos financiar esta iniciativa y proyectar a partir de este diagnóstico un trabajo conjunto con la comunidad y que esperamos sea pronto, gracias también a, no solo a la comunidad sino también a nuestros estudiantes, la comunidad universitaria en general Lo más importante para el proyecto del Laboratorio de Innovación Social es que se incorpora la comunidad a gentes externos del medio regional, territorial, en este caso de Valle Simpson que se incorporan a este proyecto como co-creadores de un proceso de aprendizaje respecto a temáticas que hoy día las investigadoras e investigadores de la Universidad de Aysén desarrollan Esto es muy importante para la dirección de vinculación con el medio porque es una puesta en marcha, piloto obviamente de lo que es los espacios creativos donde se recogen necesidades, demandas desde el territorio y en combinación con los académicos y académicas de la Universidad de Aysén se empiezan a diseñar soluciones, alternativas de trabajo, investigaciones y por qué no también incorporar a la docencia precisamente en estos proyectos que se financiaron con el Fondo de Innovación Social de este proyecto de fortalecimiento de la vinculación con el medio nos permitió precisamente incorporar estudiantes a estos procesos académicas y también como siempre les menciono con mucha fuerza para la innovación social en la incorporación del actor externo dirigentes, dirigentes, personas de la comunidad que se incorporan al quehacer académico de la Universidad de Aysén es por ello que es muy importante que todos estos procesos se mantengan en el tiempo continúen donde el Laboratorio de Innovación Social es el soporte técnico para que la innovación social la co-creación y todo el trabajo en conjunto con la comunidad se pueda llevar a buen puerto y que podamos tener impacto de estos trabajos en la comunidad Este proyecto se trata de aumentar la superficie productiva del rubro netamente ligado a la agricultura familiar campesina de la región de Aysén es un proyecto que se va a desarrollar en el Valle Simpson vamos a trabajar con el Comité Campesino y Productivo Sol del Valle y nuestra propuesta es elaborar un invernadero que va a tener una forma distinta y además va a proponer el trabajo con la elaboración de piezas del laboratorio FabLab, también de la Universidad de Aysén que van a entregar un soporte extra a un invernadero para que pueda adaptarse de mejor manera a las condiciones climáticas de la región Particularmente para las carreras del departamento y de la universidad este proyecto es bien importante ya que les permite a los estudiantes que están aprendiendo en los diferentes ramos de sus mallas curriculares conocer aplicaciones concretas de análisis de datos de implementación de sensores para poder tomar decisiones en conjunto con el conocimiento histórico que los mismos campesinos tienen en el territorio que muchas áreas no tienen en cuenta que la educación histórico que activa perfora están en la educación Gracias por ver el video.